Música Medellín se transforma durante la Navidad. Las tradiciones que pasan de generación en generación, se ven y viven en el alumbrado navideño de este año, afianzando las costumbres, reforzando los valores y motivando la celebración en familia. La principal representación de toda esta tradición generacional se vive a través de casi dos kilómetros en el río Medellín. Tres mil velas se posan a lo largo de esta calle de agua, iluminando todo su recorrido, cinco pabellones de 34 metros de largo por 13 de ancho cada uno, distribuidos a lo largo del paseo del río en el primer pabellón. Una familia destapa las cajas que durante todo el año han guardado los adornos que le dan ese toque tan especial al hogar. Música En el segundo pabellón, se rinde un tributo a la Virgen de la Inmaculada Concepción, como protagonista en medio de velas y faroles. El 7 de diciembre es uno de los días más esperados de la Navidad en el tercer pabellón. Nos asombra un espectacular pesebre de 85 metros cuadrados que cobran vida realizando las labores de la época. Una verdadera experiencia bíblica. Música Desde el 16 de diciembre, Día de los Aguinaldos y el inicio de la Novena, al Niño Jesús. Música El cuarto pabellón se convierte en una inmensa habitación de un niño mientras espera su traído. Música Con el nacimiento del Niño Jesús el 24 de diciembre Y en el último pabellón, un gigantesco reloj de 7 metros de altura y una pantalla interactiva. Música Dan la bienvenida a los visitantes en el Paseo La Playa. En su recorrido a través de 12 portones, el mercado campesino, la iglesia, la heladería, el granero, los billares, unen los momentos que recrean lo que se siente al viajar por nuestros pueblos. Con 24 metros de altura, una de las figuras más imponentes de todo el alumbrado navideño, en la cima del Cerro Nutibara, una gigantesca vela de 7 metros de diámetro por 26 de alto, poniendo a prueba sus dotes artísticos en un muro LED grafiti de luz, donde puede hacer dibujos y figuras por medio de esponjas, cotica, copetón y linda calle. Son anfitriones del espectáculo Las Maravillas de Colombia. En un hermoso rincón de nuestro país está el incomparable Nuki. Música ¡Vamos, copetón! ¡El show no ha terminado! Si la balsa te pareció de otro mundo, prepárate, porque tus ojos verán uno de los seres vivos más misteriosos de la Tierra. Música Donde duermen gotas de colores, este es un sitio que ya no es en mi vida. Música De una manera especial, ¡Nuestra Navidad! Música 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 Música